Yo pregunto, ¿no? ¿Qué necesidad de mandar, así como está mi pelo hasta el día, de mandar una inspección al departamento? Ezequielito Palacios, ¿no? O Palacito, como te dice una de las tantas. ¿Por qué no venís vos a ver cómo vivo en el departamento, que es de nosotros? Porque te voy así diciendo nosotros, y del cual me querés sacar. ¿Por qué no venís vos con tu abogado a ver cómo vivo y qué es lo que hay en el departamento? ¿O ya te olvidás de las cosas que hay acá en el departamento? ¿Es necesario que me mandes una inspección legalmente con gente desconocida? ¿No es más fácil que vengas vos a ver acá lo que hay en tu departamento también? No sé, digo, ¿y qué ganas de romperme las pelotas? Porque yo no te rompo las pelotas de con quién, de cómo, de cuándo, qué tenés, cómo vivís, todo, con cosas que quedaron mías allá. O sea, ¿es necesario tanto? Ya pasó un año, papi. Hoy estoy re habladora. Me mandan mensajes los que me bancan y me ponen cosas tipo, gracias, los quiero. Y a los que me ponen, ¿qué pones tu vida fantasma en los problemas? ¿Qué mierda te importa lo que yo pongo en mis redes sociales? Si no te gusta lo que yo digo, lo que yo muestro, no me sigas. Y hay gente que ni siquiera me sigue y me chusmea. ¿No tienen algo más productivo que ponerse a mirar lo que yo subo de mis problemas? ¿O de que mi ex no me deja romper las pelotas? ¿Que tiene vida, que tiene todo y no me deja en paz? ¿Qué quieren que muestre? ¿La humedad que tengo en el departamento? ¿Qué más querés ver, corazón? ¿Qué más querés ver? ¿Tanto te importa? Déjame de joder, papi. Y para... Chicos, no puede ser. O sea, ¿entienden que tengo todos los pelos así por el clima? Para todos los que quieren que haga vivo, yo quiero hacer vivo. Instagram, déjame volver a hacer vivo. Te prometo que no digo más unas malas palabras. Pero no sé qué más quiere. Estoy exponiendo lo que me está pasando. ¿Por qué me rompen tanto las pelotas? Si ya estamos por terminar el vínculo. Estamos a esto, divorciarnos. Ya, déjame tranquila. Ahora te viene a interesar cómo vivo, con quien estoy. Preocúpate por tu vida. No es que está bien, que te está yendo bien, que estás con tu familia, con tu novia, que podés compartir. Ya, déjame en paz, boludo. Yo no te rompo las pelotas para nada. Posta, estás haciendo tu vida desde que estabas conmigo. Dejame tranquila, hermano. Aparte, ¿qué querés ver? ¿Qué querés ver? Estoy en un departamento común. No sé qué es lo que querés ver ahora. Jate de joder, boludo. Posta, en serio. De onda, viví tu vida, pa.